El 75 por ciento de las y los mexicanos no tenemos inmunidad contra COVID, es un porcentaje altísimo, son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia, no porque venga la vacuna yo ya siento que puedo salir y puedo dejar de seguir todas las medidas precautorias para evitar que la vacuna. La gran mayoría estamos totalmente vulnerables a la infección, pero además del 25 por ciento, que además mucha gente no sabe si lo tuvo o no, hay posibilidades de reinfección.